Telenovelas tiene todos los fines de semana una programación exclusiva para ti A mí me parece una idea magnífica Me gusta, me gusta Mi corazón es tuyo Esmeralda, hasta que el dinero nos separe Suena que suene, que suene Tres historias vibrantes y los fines de semana las ves en Telenovelas Emociones que hacen historia Gracias por ver el video